¿Pertenecemos a una cultura diferente? ¿Que aún hay plazo para presentar el trabajo? ¡Decimos no! Empezamos ahora. ¿Trabajamos y no paramos hasta terminar el proyecto? ¿Que lo importante es el resultado? ¡Decimos no! Nosotros nos enfocamos en el método. Nos exigimos y no paramos hasta lograr el objetivo. ¿Que solo debes estudiar? ¡Decimos no! Para nosotros también es sociedad, arte y cultura. Pertenecemos a una generación diferente. Somos la Universidad de Ciencias y Humanidades, UCH. ¡Pensamos diferente!